¿Qué es la creación de contenidos interactivos? Con lo que son los videos y también demostrar el uso de las actividades de Flashcard. Pues me gustaría que este taller sea un poquito más interactivo, donde podamos practicar lo que se está presentando o también si han utilizado las opciones que estoy discutiendo para que nos digan cuál ha sido la dinámica, su experiencia durante el proceso. Entonces, vamos a hablar primero que nada, ¿qué es H5P? Y hemos estado durante todo el semestre, muchas de las personas que se han acercado a mí, que ya les he hablado mucho, vamos a utilizar H5P, vamos a crear esta actividad que es H5P. Pues esta herramienta que está dentro de nuestro Moodle es una plataforma de código abierto, es fácil, es intuitiva, que le permite crear contenidos de maneras interactivas sin la necesidad de tener algún tipo de conocimiento técnico avanzado. Que es una de las preguntas que siempre me dicen, pero es muy complicada. No, es bastante intuitiva y bastante fácil de seguir. Esta herramienta nos permite crear hasta un sinnúmero de opciones, pero tenemos 35 herramientas para crear contenidos, entre las cuales puede ser presentar texto de una forma diferente. Podemos presentar un conjunto de imágenes o podemos crear actividades formativas, actividades sumativas en el curso y nos permite también brindarle a ese estudiante esa retroalimentación que ellos necesitan. O que tanto les gusta muchas veces cuando cometen un error, que le digan automáticamente en dónde se equivocó o qué es lo que tiene que mejorar. Así que es una herramienta bastante útil para nuestros cursos. También esta herramienta brindar la oportunidad a los estudiantes de ser autónomos e identificar esas fortalezas y esas deficiencias que tiene durante el proceso. Así que el estudiante va a poder, con este ejercicio, poder trabajar una y otra vez sobre el mismo. Así que de esa manera el estudiante puede ir identificando si va mejorando o si continúa teniendo errores y ir sobre el material de aprendizaje. Actividades que podemos crear en H5P son muchísimas, como les mencioné, eran 35 que tenemos ahora mismo en la herramienta. Pero entre ellas tenemos los videos interactivos, tenemos el flashcard, tenemos presentaciones interactivas, tenemos los hotspots en imágenes que también son interactivos y los libros interactivos. Y dirán, todo es interactivos, correcto. ¿Por qué? Porque el estudiante va a poder manejar, va a poder, como uno dice, va a poder navegar a su ritmo en la misma herramienta. Quizás puede ser que en esta imagen de hotspot sea una foto de un salón de laboratorio y que en ese salón de laboratorio se identifique cada una de las partes o de los instrumentos y le podamos poner un hotspot donde tenga descripción, tenga audio o le podemos poner un video o un enlace directo a internet donde el estudiante va a poder navegar. Así que de esta manera, con estas herramientas, el estudiante se va a convertir en un estudiante o un aprendiz activo en vez de un estudiante pasivo que adquiere el contenido y solamente lo va a leer y listo. Sino que él va a estar interactuando y navegando con esa información que le estamos presentando al estudiante. Aquí en esta sección, este ícono que ustedes van a tener acceso cuando tengan la presentación, les presento lo que es la página de H5P, que le discute también cada una de las herramientas de forma sencilla. Esta es la página principal de lo que es H5P y nosotros tenemos el plugin dentro de nuestra plataforma educativa. Este H5P se puede trabajar en cuatro categorías. Entre ellas tenemos la categoría de presentar textos, gráficos e imágenes. Y en esta sección aquí pueden ver que existen un sinnúmero de estas herramientas en las cuales ustedes pueden utilizar como un acordeón o un collage. O aquí tenemos la imagen de H5P. Y en estos signitos aquí en el signo de más, pues está la descripción breve y un enlace de un tutorial básico. Esto ustedes van a tener acceso al mismo. Tenemos aquí las evaluaciones formativas y las evaluaciones sumativas. Esta opción es muy importante en nuestros cursos porque de esta manera les podemos permitir al estudiante que practique y que vaya identificando cuáles son sus debilidades o cuáles son sus fortalezas. Y él pueda trabajar sobre las mismas. Aquí nuevamente les voy a presentar varias opciones que les ofrece H5P que podemos utilizarlas de manera formativa o de manera sumativa. Por ejemplo, tenemos aquí un quiz aritmético. Ya esta acción ya está predeterminada en la plataforma y la misma plataforma te crea una cantidad de ejercicios y el estudiante trabajaría en ella. Aquí tenemos otras de dictados donde el estudiante puede, se le dice una palabra y el estudiante escribe esa palabra o la oración y tenemos aquí varias como ensayo, como un drag the wall, arrastrar la palabra al texto, o llenar un llenablanco, o marcar hasta la palabra dentro del mismo texto. Así que hay un sinnúmero de herramientas que podemos estar utilizando. Tenemos las secciones de multimedia. Estas nos permiten insertar audio, videos, interactuar con diferentes otros elementos que la web nos ofrece. Por ejemplo, aquí tenemos un sinnúmero de multimedia como lo que es el audio record, en donde podemos utilizarlos para grabar audios. Y estos audios los podemos descargar. Así que si en algún momento dado ustedes tuvieron que grabar algún tipo de audio y no saben qué herramienta utilizar, pueden utilizar esta misma herramienta. Grabar su voz y luego entonces le dan download. Y el audio lo pueden subir quizás como un podcast o dependiendo de lo que ustedes necesiten. Así que la herramienta está ahí dentro de H5P. Tenemos aquí un sinnúmero de herramientas como la que vamos a estar discutiendo hoy, que es Flashcard. También nos permite crear líneas de tiempo, nos permite crear preguntas en donde el estudiante las puede contestar por su propia voz. Así que hay un sinnúmero de herramientas que son factibles y que van a hacer que nuestro curso sea más interesante y interactivo. Y también tenemos lo que son la gamificación. La gamificación, las herramientas que nos permiten, aquí tenemos las presentaciones interactivas. Tenemos lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, los videos interactivos. También tenemos que nos puede crear diferentes tipos de palabragramas. Y lo que son los libros interactivos. Que nos permite organizar los videos que estamos introduciendo en nuestros cursos. Nos permite insertar en este mismo libro interactivo las actividades de aprendizaje. Y de esta manera tenemos nuestro curso organizado. Así que aquí tenemos las cuatro categorías en las que se puede dividir H5P. Ok, pues entonces vamos a algo que es el objetivo del taller, que son los videos interactivos. Estos videos interactivos permiten crear o integrar preguntas de opciones múltiples, que es completar lo que es un lleno blanco o un texto emergente, entre otras opciones que podemos integrar dentro de esa herramienta de video interactivo. También podemos, este video interactivo, no tiene que ser quizás de YouTube, sino que usted puede crear su propio video. Y luego entonces adjuntar ese video a la plataforma y crear las diversas preguntas o diversas actividades durante el proceso del video. De esta manera también podemos identificar y podemos tener un registro de cómo el estudiante ha interactuado con ese contenido de aprendizaje. Les presento aquí un video ya que tenemos en YouTube de cómo se crea lo que son los videos interactivos. No le voy a dar play porque es el propósito del día de hoy, pero como voy a compartir con ustedes esta presentación, pues tienen aquí el video y aquí también tienen información adicional relacionada a lo que son los videos interactivos. Pasos para crear este video interactivo. Primero que nada, entrar a la plataforma Moodle. Luego entonces vamos a crear una nueva actividad en Moodle y vamos a seleccionar la herramienta H5P. Luego vamos a seleccionar el video interactivo dentro de las opciones de contenido H5P. Vamos a subir el video o insertar un URL de su sitio externo, puede ser de YouTube o puede ser de otra herramienta que nos permita compartir ese video. Así que no solamente puede ser, tiene que ser de YouTube. Agregar preguntas en los momentos específicos del video para insertar lo que es esa interactividad. Nuestro quinto paso es seleccionar el momento específico en el video para agregar esa retroalimentación. Mi recomendación es que mientras van realizando la pregunta, también insertemos la retroalimentación al estudiante. Quizás puede ser una retroalimentación en la pregunta correcta, muy bien, excelente, va por buen camino. Y eso motiva al estudiante en el proceso. Y si la pregunta es incorrecta, quizás le podemos decir intentarlo nuevamente o dependiendo de la pregunta le podemos ir comentando de qué se relaciona la misma o qué es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Así que ese proceso, el sexto paso, lo vamos a repetir todas las veces que nosotros entendamos que sea necesario. El séptimo paso, vamos a guardar el video interactivo en H5P, vamos a configurar las diferentes restricciones o vamos a trabajar la calificación. Si es para, si es sumativo o si es formativo, pues le tenemos que poner cero para que no nos afecte en el proceso, pero siempre el estudiante le va a decir cuántas buenas o cuántas malas tuvo y hasta el intento que realizó. Y vamos a publicar el ejercicio que hemos creado. Así que vamos a lo que es el ejemplo de la actividad y luego vamos a trabajar una práctica. Ok, voy por aquí. Vengo aquí. Un segundito. Y aquí tenemos un video interactivo. Ya creado. En el cual van a poder observar, yo le voy a dar play. Saludos. En este video estaremos discutiendo el tema de correo electrónico. Además de adjuntar o escribir un texto, se puede incluir videos, audios, imágenes, archivos, entre otros. Y una vez ya se le ha discutido al estudiante lo que es, o se le ha mencionado al estudiante, este contenido, hacemos una pausa para que el estudiante pueda contestar la pregunta. De esta manera el estudiante puede ir identificando si va desarrollando las destrezas y adquiriendo el conocimiento que lo estamos presentando en este video. Una vez el estudiante contesta, que lo marque, le va a decir comprobar y le va a decir, estuvo uno de uno y le va a dar la oportunidad de continuar. Y aquí pueden fijarse que yo les voy a estar explicando al estudiante sobre lo que son las partes del correo electrónico. Y para que el estudiante la pueda visualizar, porque muchas veces nosotros le hablamos a los estudiantes, pero ellos necesitan visualizar el proceso. Pues le inserté una imagen, en este signito de más aquí, cuando el estudiante le da un clic a esta imagen, va a poder identificar todas estas partes que yo les estoy explicando en el video. También en la imagen, de esta manera el estudiante lo puede visualizar. E identificar y entender lo que le estamos presentando. Continuamos con el ejemplo. Y nuevamente aquí tenemos la pregunta de comprobación que el estudiante contesta que es falso. Le brindamos una retroalimentación. Diciendo al estudiante, recuerda que los correos electrónicos permiten envíos masivos. Así que aquí le estamos explicando por qué obtuvo la pregunta mal. Nuevamente, le podemos dar la opción al estudiante que reintente de nuevo y que conteste nuevamente la pregunta. Y nuevamente que continúe la pregunta. Rubio 2021, menciona algunas desventajas del correo electrónico y estudiadas. Adicional que estos pueden ser objetos de virus, fraudes o ciberataques. Y aquí la pregunta. Si el estudiante contesta que es cierto, va a tener la retroalimentación en el proceso. Lo pueden nuevamente volver a intentar. Comprobar. Y le da a continuar. A continuación, se presentan las referencias utilizadas. Y al estudiante le brinda como un resumen de lo que trabajó y realizó en la actividad. Me di muy rápido. Voy para atrás. ¿Ven? Pueden ver aquí. Y el estudiante puede enviar las respuestas. Puede verificar nuevamente aquí la pregunta. Y puede ir sobre ella nuevamente. ¿Ven? Le vengo aquí. Y el estudiante puede nuevamente ir hacia las preguntas. Este video se realizó de forma formativa. Para que el estudiante pueda interactuar con ese contenido de aprendizaje que se le estaba presentando en esos momentos. Ok. Entonces, vamos a crear ese video interactivo. Para eso, nuevamente, ¿se acuerdan que el primer paso era cuál? Vamos a ver, ¿cuál era el primer paso? Entrar a Google y crear actividad. Entrar a la plataforma de muro. Muy bien. Así que vamos aquí a crear una actividad. Muy bien. Y el segundo paso, ¿cuál es? Buscar la, la, el H5P. Correcto. En esta ocasión vamos a buscar el H5P en color negro. ¿Por qué, Janice? Ok. Ven que tenemos dos H5P. Ajá. Este H5P nos va a permitir tener un tipo de rastreo adicional. Pero, para explicar este, va a ser un taller más adelante. Pero, primero debemos de crearlo aquí y después luego entonces lo adjuntamos en esta sección. Así que primero tenemos que aprender a usar el negro para después entonces poder trabajar con el azul. Ok. Así que, identifico H5P, contenido interactivo. Y van, y van a poder identificar, ven aquí, una vez yo selecciono H5P, identifican que tenemos aquí todas las opciones que podemos insertar en nuestros cursos. Así que, hay un fin número de herramientas que van a permitir que nuestro curso sea dinámico. En esta ocasión voy a buscar el qué. Se va a estar buscando aquí. La herramienta de video interactivo, ¿cierto? Ajá, sí. Una vez la selecciono, la misma plataforma también le brinda a ustedes un tutorial y un ejemplo de cómo se trabaja la herramienta, por si en algún momento dado tienen dudas. Aquí, vamos a escribir el título, así que le voy a poner aquí, contenido de aprendizaje correo electrónico. Y nos va a permitir aquí, ven el paso 1. El paso 1 nos dice, le voy a dar un poquito para aumentar. El paso 1 nos dice que vamos a adjuntar ese video. Este video, este video lo podemos juntar tanto con un archivo ya en nuestro desktop o con un URL. En este caso, yo voy a seleccionar, un segundo por aquí, yo tengo aquí el video, y el video lo voy a estar adjuntando en la sección. Bueno, quizás, si fuera un video de YouTube, yo puedo buscar YouTube. Y entonces puedo, voy aquí un momentito. Copiar el enlace, copiar el enlace, copiar el enlace, cierro YouTube. Y en vez de utilizar este video, le digo que lo quiero quitar. Y puedo insertar el video. Y ven que se inserta el video tanto de YouTube, y miren cómo se insertó porque lo podemos ver aquí. O, nuevamente, como yo lo estaba trabajando, un segundo nuevamente, el video creado por mí. Saludos. Y lo adjunto. Así que, si se fijan que los videos ya nuestros tardan un poquitito, los de YouTube se adjuntan automáticamente. Aquí tenemos nuestro video. Y luego, entonces, ya que tenemos el video, vamos a pasar a nuestro segundo paso. Y le digo agregar instrucciones. Aquí en esta sección, voy a aumentar esto un poquito más, aquí. ¿Lo pueden ver bien aquí? Sí, se ve bien, Janice. Sí, se ve bien. Pueden identificar que ya tenemos aquí el video. Ustedes le pueden dar play a el video desde esta sección. Saludos. Y nuevamente se va a ir corriendo. Esta sección es bien importante que ustedes puedan identificar en qué momento ustedes van a insertar la pregunta. Por ende, aquí van a poder ver que podemos agregar un label o una nota. Podemos agregar texto, podemos agregar tabla, podemos agregar enlaces, videos. Esto aquí es como varias preguntas en las cuales le va a permitir a usted, como que el estudiante pueda crear un repaso de varias preguntas que ustedes van realizando. Le va a permitir aquí crear lo que es un escoge. Le va a permitir crear un multiple choice de que el estudiante puede seleccionar varias, o un cierto y falso, o un llenado blanco, o un drag and drop. Marcar el texto en el párrafo, o arrastrar la palabra en el texto. O aquí podemos enviar al estudiante hacia adelante o hacia atrás. Así que esto va a depender de lo que ustedes quieran interactuar con el estudiante, o necesiten interactuar con el estudiante, por ejemplo. Vamos aquí. Entonces, voy a identificar. Audios, imágenes. Antes de aquí, esto es el minuto 50. Lo voy a parar aquí. ¿Para qué? Para hacerle la primera pregunta al estudiante. ¿Se acuerdan al principio que una de las preguntas que yo les presenté decía que cuál de las siguientes opciones no se puede adjuntar en un correo electrónico? Pues yo quiero que el estudiante pueda realizar esa pregunta antes de presentarle lo que son las plataformas de correo electrónico. ¿Cómo podemos realizar eso? Voy a utilizar un multiple choice. Y una vez yo seleccione ese multiple choice, la plataforma lo primero que nos va a decir es de qué momento tú quieres mostrar hasta qué momento. Así que yo le voy a decir que en el minuto 49 y que sea exactamente como al 50. nos pregunta nos pregunta ahora sí nos pregunta ¿quieres que el video haga una pausa para que el estudiante conteste la premisa? Yo les recomiendo que marquemos si quiero que marque la pausa o que no marque la misma. Así que nos está diciendo aquí contiene un formato de tiempo inválido. Voy a arreglarlo. Espera un segundito. Ok. Vamos aquí a copiar esto. Y aquí voy a poner 50. Muy bien. Entonces tenemos estas opciones. Si yo quiero que se muestre como un botón o si yo quiero que se muestre como un cartel. Como un botón se mostraría bien parecido a la presentación. A esto que está aquí. Esto sería esto sería el botón. Ahora si se fijan yo les presenté en el ejemplo en forma de cartel. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que el estudiante solamente se centre en contestar la pregunta que yo les estoy realizando. Pero también lo pueden utilizar como un botón. Esto va a depender de lo que ustedes necesiten y de su gusto. Aquí le ponemos el título a la pregunta. Quizás le podemos decir pregunta 1. Aquí vamos a estar insertando la pregunta. Y vamos a insertar la misma. Aquí copiar la pregunta. Ahí tenemos la pregunta copiada. Tenemos aquí las diferentes opciones. Audio. Chequea papel. Y van a ir marcando cuál es la correcta. Si necesitamos añadir más opciones selecciono añadir más opciones. Selecciono carta. Nuevamente digo añadir más opciones. Y selecciono foto. Una vez ya yo tengo insertadas las opciones le voy a decir aquí nos permite si yo quiero la configuración del comportamiento. Se fijan sigo en la pregunta. Aquí me va a preguntar la configuración del comportamiento. Quiere decir que en esta sección me va a permitir a mí identificar si yo le quiero dar punto a toda la tarea. Si yo quiero lo que es la retroalimentación de la tarea. Eso lo podemos trabajar ahí. Así que una vez está listo le digo hecho y vamos a poder observar ¿ven este puntito? Ahí nos está diciendo que ahí ya tenemos insertada la pregunta. En un mensaje voy a venir aquí está aquí. Imágenes archivos entre otros. Y van a ver la pregunta. Y me dirán pero Yanis no se ve igual como tú nos presentaste. Es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entonces si selecciono que sea cartel ajustar lo que es el tamaño del cartel. Por lo menos a mí me gusta ajustarlo del tamaño donde el estudiante no pueda ver el contenido siguiente. Y listo. Una vez ya está aquí. También lo pueden editar una vez ustedes estén en el cartel identifican que tiene algún tipo de error pues lo pueden editar lo pueden copiar y copiarlo en los próximos opciones para de esta manera ya tendrían el template básico de las preguntas. Pero en este caso este no va a ser el caso. Así que una vez yo tengo la pregunta prosigo. identifico en dónde quiero mi próximo enlace mi próxima interacción y en esta ocasión era una imagen ¿ven? Yo selecciono aquí la imagen en este caso quiero que sea un botón voy a dejar aquí que solamente aparezca unos segundos puedo poner aquí lo de la etiqueta y voy a añadir la imagen para añadir la imagen voy aquí a el desktop voy al taller y aquí tenemos la imagen selecciono la imagen y me va a preguntar si la imagen es decorativa pues me le tengo que dar una descripción alterna o si la imagen es de contenido que tiene una función en el aprendizaje del estudiante pues es importante que la podamos describir de esa manera también trabajamos lo que es la inclusión de nuestros estudiantes con algún tipo de discapacidad para esta ocasión le voy a poner decorativa para no trabajar lo que es la la descripción y listo le digo hecho y van a poder ver aquí el icono con lo que es la imagen ¿ya no? y si se fijan disculpa disculpa Janice es que tenemos una pregunta de la profesora Carmen Cotto ajá adelante profesora y para quien es el sí quería preguntar a lo mejor me estoy adelantando pero si ponemos la pregunta y el estudiante contestó incorrecto ¿cómo lo podríamos enviar a a que vaya a donde inicia ese material para repasarlo? eso lo podemos incorporar ahí mismo cuando incorporamos la pregunta no nos permite en este video interactivo no nos permite en la presentación interactiva si nos permite llevar al estudiante al principio lo que le puedo recomendar es quizás en la retroalimentación enviar al estudiante al minuto X regresa hacia atrás o y vea minuto X o para que el estudiante pueda ir hacia atrás y pueda repasar ese contenido ah pues está muy bien muchas gracias ok ok y así continuamente trabajaríamos las preguntas voy a venir aquí nuevamente voy a utilizar entonces un cierto y falso nuevamente decido en donde lo quiero así que aquí ustedes tienen que identificar de qué tiempo a qué tiempo quieren sus preguntas así que aquí lo voy a poner hasta aquí y les digo que quiero que el video pause les digo que quiero que sea un carter nuevamente quizás puedo seleccionar aquí pregunta 2 busco la pregunta pego la pregunta selecciono si es falso si es correcto así que está verdadero y falso aquí tenemos lo que es la retroalimentación si el estudiante contestó correctamente aquí le podemos le contestó ahora la retroalimentación de excelente continúa y si es incorrecto pues le podemos poner este tipo de retroalimentación o también como mencionó la profesora también le podemos indicar al estudiante que pueda ir hacia hacia atrás o hacia el minuto X para que pueda identificar dónde está su duda aquí también le va a permitir al estudiante si ustedes quieren que intente de nuevo la pregunta o si quiere que se le muestre la solución así que yo no les recomiendo que le muestre la solución si es un video formativo pues para que el estudiante continúe el proceso y identifique cuál es la correcta mostrar el diálogo mostrar el diálogo de confirmación para intentar de nuevo comprobar automáticamente la respuesta esto va a depender nuevamente de lo que ustedes pues identifiquen que es lo necesario para su curso una vez ya tenemos esto nuevamente le digo hecho aquí adaptabilidad importante que ustedes pueden manejar quizás la acción mire profesora sí puede trabajar y enviar al estudiante a lo si es incorrecto tiene la acción para el incorrecto en donde el estudiante va a ir hacia atrás en el minuto que bien gracias aquí le dice permitir al usuario no responder o continuar así que esto va a depender también nuevamente de lo que ustedes necesiten y le podemos enviar aquí un mensaje diciendo al estudiante que se le va a enviar al retroceso para que clarifique su duda y nuevamente que continúe una vez está listo lo decimos hecho como les mencioné utilizo lo que es cartel pues tengo que agrandarlo del tamaño en donde nos aseguramos donde nos aseguremos que la opción de comprobar sea visible ok y ahí lo tenemos la retroalimentación puede llevar al estudiante a un video de la explicación pienso en una explicación de gramática usted estaba mencionando que si le puede insertar enlace al estudiante cuando es erróneo la contestación vamos allá vamos a ver editar la pregunta quizás en el mensaje le puede insertar un enlace cuando es incorrecto aquí le dice a donde va a regresar y en el mensaje le permite insertar un enlace quizás ahí usted le puede poner el video de la explicación de lo que es incorrecto cuando es gramática le contesté profesor una vez le decimos que está listo que está hecho vamos a imaginar que ya tenemos nuestro video set y listo vamos a ir aquí a la configuración de comportamiento de todo el video cómo se va a mostrar esos parámetros por lo menos yo no los toco si utilizo aquí lo que son los parámetros de texto identifico si el video es en español si el video es en inglés la interactividad lo que dice reproducción pausar esto ustedes le pueden cambiar quizás si no quiere que diga eso que diga otra opción aquí ven lo de los progresos los incorrectos esto ustedes lo pueden trabajar con su propio vocabulario si no quieren utilizar el mismo del programa al igual aquí multiple choice en el cierto y falso pues el verdadero si ustedes quieren que diga cierto y que diga falso y que no diga verdadero pues también lo pueden cambiar una vez ya tenemos listo nuestro ejercicio yo selecciono aquí mostrar descargar y el botón de embed y sobre todo lo que es el copyright de que esta información es nuestra y lo que es la calificación nuevamente si este trabajo es formativo selecciono cero si el trabajo es sumativo pues le ponemos los puntos que tiene que ver y si utilizamos esto con categorías pues ubicamos el ejercicio en la categoría a la que corresponde una vez está ahí terminado le decimos guardar cambio y mostrar importante importante y se fijan este video de contenido de aprendizaje no tiene más de tres minutos así que esto también le permite al estudiante ir hacia atrás una y otra vez porque es un contenido de información bastante corto ok pues entonces continuamos con la segunda herramienta que es el flashcard es una tarjeta virtual que contiene información como preguntas y respuestas donde el estudiante puede interactuar con ese contenido nuevamente aquí tienen un video de las instrucciones de cómo se realiza el mismo que es lo que vamos a estar realizando hoy aquí están los pasos son bien parecidos a los de el video interactivo lo único que en esta ocasión vamos a estar buscando primero que nada flashcard luego entonces vamos a agregar las preguntas y las respuestas a cada una de las tarjetas vamos a añadir este paso cuantas veces sea necesaria importante que tengan en mente que no necesariamente tienen que poner un texto y pregunta ayo perdón texto e imágenes sino que puede ser texto solamente o puede ser imagen solamente en esa en ese flashcard en esa tarjeta vamos a guardar la actividad y luego la vamos a publicar así que esta tiene menos pasos vamos a lo que es el ejemplo y la práctica así que voy a venir aquí y le voy a presentar un ejemplo este es un ejemplo de un flashcard ven aquí como en esta ocasión tiene texto y tiene la imagen pero que yo quiero que el estudiante realice en esta actividad de aprendizaje pues el estudiante va a identificar qué tipo de software es el que se presenta y en ese espacio en blanco el estudiante va a escribir si es un sistema operativo si es un sistema de aplicación o si es un sistema de programación importante cuando estemos trabajando esta opción es que si nosotros queremos que el estudiante escriba correctamente tal y como está aquí le tenemos que identificar al estudiante que si no escribe el acento y escribe aplicación sin acento el programa se lo va a marcar mal ahora si yo no quiero si yo no tengo ningún problema con que el estudiante escriba la palabra sin el acento al programa también le puedo dar esa instrucción y la vamos a ver más adelante pero también esto es una forma de incitar al estudiante a que escriba correctamente y ubique los acentos o las mayúsculas cuando sea necesario por ejemplo aquí el estudiante puede decir y miren lo que pasa que este es un sistema operativo yo lo voy a poner aquí en mayúsculas y miren me dice que es correcto ¿ves? y continuamente me va a pasar a la próxima ahora si el estudiante dice que esto es un sistema operativo nuevamente y le digo revisar me va a decir que está incorrecto y me está diciendo que es un sistema de aplicación y así continuamente le podemos brindar al estudiante la oportunidad que si no la conoce de continuar por cada una de las actividades una vez lo finalice al estudiante le va a dar una respuesta le va a dar el overall de la actividad por ejemplo déjenme aquí para avanzar y en esta ocasión voy a contestar las otras incorrectamente para que puedan vamos a venir aquí vamos a venir aquí creo que dejé esta sin contestar aquí vengo aquí vengo aquí vengo aquí vengo aquí y una vez finalizado al estudiante le va a aparecer esta opción ven aquí mostrar los resultados y le va a estar diciendo al estudiante cuál fue su contestación cuáles obtuvo buenas y cuál era el resultado y puede nuevamente reintentar la actividad cómo se hace esto nuevamente voy a venir aquí al curso añadir una actividad o recurso en donde dice contenido H5P interactivo en negro voy a buscar la opción que dice flashcard aquí la tengo una vez la selecciono nuevamente les menciono ustedes aquí importante trabajar lo que es la descripción de decirle al estudiante qué es lo que va a estar realizando durante el proceso aquí voy a buscar un ejemplo un segundito escribimos el título aquí vamos a ponerle las introducciones vamos a describir el trabajo así que ya yo la tenía predeterminada donde dice va a identificar las herramientas que puede utilizarse para crear la actividad descrita las opciones disponibles son estas que están aquí así que lo que el estudiante va a hacer es que va a identificar las herramientas de H5P en la cual y van a decir para qué actividad se pueden estar utilizando una vez ya yo tengo el título y la descripción nos van a aparecer aquí lo que son las cartas aquí va a aparecer la pregunta y va a aparecer la respuesta y aquí ustedes pueden adjuntar la imagen así que vamos a hacer la primera voy a copiarla ya tengo la pregunta voy a copiar la respuesta aquí yo tengo la solución y en esta ocasión le quiero añadir una imagen vengo aquí donde dice añadir voy a ir hacia atrás y voy a seleccionar la imagen una vez lo tengo selecciono la imagen importante nuevamente lo del texto alternativo en la imagen continuamente puedo añadir todas las voy a quitarle aquí porque la copia todas las cartas que ustedes entiendan que son necesarias para su actividad en esta ocasión solamente voy a añadir cuatro ok y añado la imagen nuevamente aquí la respuesta y la imagen y añado la última más rapidito busco la imagen y aquí tengo mis cartas con la pregunta las respuestas y la imagen les repito que no necesariamente tiene que tener ambas el texto o la imagen sino que puede tener una de las dos así que puede depender de ustedes si se fijan ven aquí esta opción que dice mayúsculas y minúsculas si importan así que usted decide si eso importa o no va a importar en la contestación del estudiante así que si importan es bien importante en la descripción del trabajo escribir al estudiante que las mayúsculas y minúsculas y los acentos son importantes porque si no tendrían la actividad o la respuesta la van a tener mal aunque sea la correcta aquí pueden verificar los parámetros lo mismo el idioma y ustedes pueden configurar y cambiar quizás si no quieren que diga siguiente sino que diga próxima así que este tipo de lenguaje ustedes lo pueden modificar en esta ocasión yo lo dejo tal y como está le digo permitir descargar y botón de embed y aquí la calificación nuevamente si esta actividad es formativa le digo cero si la actividad es sumativa le pongo la puntuación de la actividad y nuevamente si yo tengo mi curso ya trabajado por categoría seleccionar la categoría a la que es pertinente estos ajustes son los mismos que hemos estado acostumbrados a trabajar en Moodle que son los ajustes comunes del Moodle si hay alguna restricción para algún tipo de estudiante si quiere que marque la actividad así que esto es deben estar familiarizados con esta opción le digo guardar y mostrar y van a poder observar aquí ¿ven? la actividad creada cada una de ellas con su imagen con su texto y el estudiante puede responder a cada una de ellas preguntas o dudas esta actividad alguien de ustedes ya la ha utilizado ¿qué le parece? yo no la he utilizado para una pregunta la formación ¿se puede entreescalar que no salgan siempre las mismas en el mismo formato para cada estudiante? ok esta es muy buena pregunta vamos por aquí vamos a editar ¿se puede va a quedar así para todo el mundo ok está bien Ok, gracias. Janice, hay una pregunta en el chat donde comparten la inquietud de si pueden asignarle puntos y si es parte de las calificaciones, pero ciertamente tú explicaste que eso depende si es formativo o sumativa y si desea asignarle puntos, pues pasa a la calificación, ¿verdad? Es correcto. Y esto lo trabaja aquí. En cada actividad tiene una sección que dice calificación y usted decide si es formativa, pues fijen aquí, ya yo le puse cero. Pero si es sumativa, yo le digo que vale 10 puntos y que la quiero incorporar en asignaciones o si no lo tengo por categoría y lo tengo por punto, pues solamente lo dejo a los 10 puntos. Y automáticamente cuando el estudiante realice el ejercicio se va a corregir y le va a dar la puntuación al estudiante y la vamos a ver en calificaciones. En esta ocasión no le presento las calificaciones porque esto es un curso real y vemos entonces la información de los estudiantes. Pero automáticamente va a estar en calificaciones. ¿Alguna otra duda? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Por lo que veo están encantados, ¿verdad? Con las opciones. Hay comentarios bien positivos de que algunas personas lo van a utilizar. Les ha parecido tremenda opción. Así que haya una mano levantadora mismo. La profesora Vázquez, adelante. Sí, te pregunto para las imágenes. ¿Tienen que estar grabadas en tu computadora o le puedes dar simplemente un copy-paste como hacemos con los exámenes? No, la tienes que bajar a la computadora. Tienes que bajarla y grabarla. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Alguien más que haya utilizado esta herramienta y que le ha parecido cuál ha sido el feedback de los estudiantes en la actividad cuando lo han realizado? Evelyn, me había mencionado que la había utilizado. ¿Cuál ha sido su experiencia utilizando esa herramienta? ¿Cuál Evelyn? ¿Yo? ¿Evelyn González? Creo que sí, usted fue la que me dijo que había utilizado esto, ¿cierto? No, yo no lo he autorizado. Yo lo que estaba preguntando era que si se podía alternar las preguntas para que cada estudiante no estuviera la misma. O sea que, pero me dijiste que no. Pero no, lo voy a usar. Ya sé, Sancho. Ahora me voy a sentar a bregar con esto. Hay muchísimas opciones. Esto lo pueden utilizar quizás los de terapia física. Se pueden poner quizás una imagen de, no sé, del hueso o de alguna parte del cuerpo. Y el estudiante puede ir escribiendo cuál es esa parte. Quizás para esto es... Los músculos, los músculos, las podemos usar en la terminología médica. Ellos tienen que saberse lo que significa cada palabra. Y puede estar la palabra, la raíz de la palabra, el prefijo sufíjola. Es tan interesante. Pero yo iba a preguntar si había una base de imágenes que uno pueda usar que no violenta los copyrights y todas esas cosas que hay que tomar en consideración. Cierto, cierto es. Nosotros ya anteriormente hemos enviado un sinnúmero de listas de páginas que pueden utilizar para esa opción. Liz, ¿usted la tiene por ahí? Sí, la voy a compartir por el chat. Gracias. Entonces, si se fijan, también aquí en la edición del copyright puede utilizar una herramienta de la web. Y aquí usted le puede dar el título, le da el crédito al autor, el enlace de dónde sacó la imagen. Que también no solamente es utilizar la imagen, sino que también cumplimos con el copyright de darle crédito al autor. De la imagen, ¿Ven? Esto también nos permite hacer en la herramienta. Y ya Liz le compartió el Lips Guide de lo que son las imágenes. Por lo menos mi experiencia utilizando este tipo de herramientas ha sido muy buena. Los estudiantes les gusta interactuar de forma diferente con el contenido. Y yo los utilizo, muchas de ellas de forma formativa. Y luego entonces cuando nos vamos directo a lo que es el examen, a la sección somativa, se ha visto la diferencia. Se ha visto mucha la diferencia entre ellos. Así por encimita para ir culminando, también, como les mencioné, existen un sinnúmero de herramientas. Aquí las vemos nuevamente en H5P. De las cuales ustedes pueden presentar el contenido de forma de acordeón. Pueden presentar un contenido en tipo de libro interactivo. Así que los invito a que puedan navegar en esta sección y puedan explorar las mismas. Al igual que en la presentación, como les mencioné, la van a tener disponible. Y también van a tener esta sección de categorías. De las cuales ustedes pueden acceder a ellas y van a ver muchos videos ya creados por nosotros en la oficina de educación a distancia. Y los que no, pues están directamente a la página de H5P. Así que, dudas, preguntas, disponibles. Aquí estamos. Yannis, muchas gracias por el adiestramiento. Realmente veo mucho entusiasmo, ¿verdad? Entre los participantes. Vemos comentarios por el chat donde te felicitan. Y comentan que quieren utilizarlo o que van a empezar a practicar. Para ver cómo entonces lo integran a sus cursos. Es bien importante que sepan que de momento parece ser que son muchos pasos. Pero realmente se puede realizar de una manera rápida. Siempre y cuando ya tengamos las preguntas diseñadas. Y sepamos, ¿verdad? Tengamos una idea clara de qué aprendizaje queremos probar en nuestros estudiantes. ¿Verdad? Unos objetivos establecidos. Así que, ¿saben que en el caso de que vayan ustedes a practicarlo? Y si confrontan alguna situación, ciertamente nos pueden escribir. Incluso le pueden escribir también directamente a Yannis, a janis.rodriguez1. Y rápidamente van a obtener respuesta. De igual manera, se les estará compartiendo algunos enlaces relacionados a las diferencias de H5P azul y negro. Porque sé que ese tema surgió, ¿verdad? Al inicio de este taller. Y tal vez debemos profundizar sobre el tema. Así que, en el comunicado que estaremos, ¿verdad? Dirigiendo ustedes al finalizar, a través de Jackie, pues entonces les compartiremos información sobre eso. ¿Ok? ¿Algún comentario o área que quieran compartir antes de culminar el adiestramiento? Vemos muchos agradecimientos por el chat. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por mantenerse conectados, ¿verdad? Sabemos que hay muchos compromisos académicos. Pero estén pendientes a las próximas actividades que estaremos llevando a cabo en el mes de abril. Estaremos comunicándonos con ustedes para darle continuidad a las capacitaciones. Siempre a la orden. Nos vemos. Veo que no se hicieron preguntas ni comentarios, así que hasta pronto. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.